La nueva generación Mire que los hijos hacen lo que nos ven hacer O sea, mi hija pensó en su amiguita para orar Porque lo ve a uno orando Eso es importante, nuestro ejemplo El último domingo de mes, cada año escogemos un tema Y ustedes saben que en este 2017 El tema tiene que ver con la estructuración Diga conmigo estructuración Estamos construyendo una nueva generación Esa es la visión de nuestro ministerio No estamos construyendo una nueva iglesia Ni estamos levantando el imperio del pastor Rubén Estamos construyendo una generación Es decir, nuestro trabajo está enfocado a las familias A la construcción de nuevos hijos, nuevos niños, nuevos jóvenes Nuevas parejas, nuevas familias Que puedan cumplir con las expectativas Que no solo Dios tiene Que no solo la sociedad tiene Sino que dice la Biblia Que aún El universo Porque dice que el universo Espera la manifestación gloriosa Gloriosa de los hijos de Dios O sea que hasta el universo está esperando que tus hijos Marquen una diferencia Marquen una diferencia El año 2017 Lo estamos enfocando en la estructura Y hoy nuestro segundo tema Y no tienes estructura Y no tienes estructura Por más que Dios quiera darte No podrá Porque la gracia y la gloria te va a aplastar Necesitas estructuras firmes Alguien diga amén Amén Entonces para mí esto El tema que enseñamos Que enseñamos hoy está libre de toda teología Está más cargado del corazón de un padre Que quiere instruir a sus hijos En cómo tener la fortaleza necesaria Para que Dios les deposite Lo que Él tiene planeado Alguien diga amén Amén El tema de hoy en estructuras Hoy vamos a hablar De una estructura que es supremamente importante Y que es vital Y que yo sé que usted debe trabajar en ella Hoy vamos a poner la estructura De esta nueva generación Para la posesión y la productividad ¿Cuánto desean poseer? ¿Cuánto desean producir? Ok, siete Maestro Siete, lo mismo siete ¿Cuánto desean producir? Y poseer Todos Hasta el niño cuando nace Lo primero que hace es Agarrar el dedo de la mamá Mía, mía, mía Ok Y cuando no sabe manejar las manos mucho Y no la boca Cuando ve el cedo Y lo agarra duro Desde ahí comienza una carrera por poseer Pues escúchame Tú vas a poseer de Dios Lo que tengas la capacidad de administrar Por eso necesitas estructurar tu vida Y yo he declarado que este año 2017 Es un año de estructura Para expandir Dios te necesita estructurar Para poder expandirte Llevarte a otro nivel Es por eso que en este mes Con esta enseñanza El objetivo del Espíritu Santo Es darte una estructura Sobre el manejo financiero De tu vida Para que tú seas Alguien confiable A quien Dios Le pueda dar mucho Porque no estamos pensando En levantar solo una generación Que sepa leer la Biblia Queremos levantar una generación Que produzca dinero Que pueda darle a sus hijos Otras posibilidades Necesitamos cambiar Nuestro chip Nuestra mentalidad Yo estoy llorando Tengo un propósito Se lo voy a contar Se lo he dicho a Angie Hay un propósito que yo tengo Y le pido al Señor Por ejemplo En términos financieros Mire lo que es Lo que es usted soñar Usted sabrá con que sueña Algunos están diciéndole Señor dame el carro que necesito Dame la casa Yo estoy yendo a otro nivel Yo le pregunté Señor Ayúdame Que debo hacer por mis generaciones Y esta es la petición Que le he hecho al Señor Dame la capacidad De pagarle toda la carrera A todos mis nietos Así que ya estoy haciendo El estudio Para ver como me compro Un seguro Nieto que nazca Ahí tiene mi hijo Dios me va a dar Para que esos nietos Crezcan sabiendo Que estudio van a tener Porque su abuelo Era un abuelo visionario Que los estaba preparando Para algo más grande Si algunos no pudieron estudiar Porque no tuvieron dinero Esa fue otra generación Lo lamento Si otros para estudiar Tuvieron que empeñarse Y pagar 5 años de crédito Lo lamento Pero las generaciones Que vienen Van a ser preparadas Para ser educadas Para que sea una generación De gobierno De autoridad Necesitamos médicos Ingenieros Abogados Llenos del poder de Dios Con rectitud Con bendición Para que nuestra sociedad Pueda cambiar Alguien dígame Ahí le dejo una Ahí le dejo una Una idea Para que ore Ok Filipenses capítulo 4 Versículo 19 Creo que todos Conocemos este texto Mi Dios pues Suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Que promesa tan grande Dios va a suplirte Todo lo que te falta Conforme a las riquezas Haciendo un análisis Bien Bien equilibrado Exegético del texto Vemos que ahí hay una Una promesa De provisión En lo que falta Eso significa que Dios te dice Tú trata de conseguir Lo que puedas Y en lo que te falta Yo te ayudo ¿Cuánto está entendiendo eso? Porque algunos No quieren hacer nada Y no que Dios les dé todo No Dios dice Tú trabaja Y cuando te falte Pide que yo te voy a suplir Alguien dígame Ok Yo te invito por un momentico Para que estés de pie Colócate de pie un momento Ya vamos a estar sentaditos Este resto de 7 horas Que demora la enseñanza Que hemos planeado para hoy No por molestar Te pido un favor Si puedes levantar tu mano Y orar por mí Bendecir mi vida Pedirle a Dios Que yo pueda hacer Un canal limpio Puro Que no salga ninguna palabra Del hombre Sino del corazón de Dios O tarraba so Arraba Comienza a orar Pidele al Señor Una bendición hoy O Padre Estamos orando Específicamente hoy Porque queremos ser Una generación Confiable para ti Queremos ser una generación Que tiene estructuras Para el manejo De sus finanzas No queremos ser Esclavos de la sociedad Esclavos del sistema Esclavos de nuestros pecados Esclavos de la compra compulsiva Queremos ser una generación Que maneja los recursos Adecuadamente Tener cambios en mi vida Diametralmente opuestos Para que mi vida Pueda tener cambios poderosos Y para que este año Arroje resultados de gloria Levanta tu mano Levanta tu mano Y repite conmigo Shia Raba Kanda Di conmigo Soy estructurado Para expandir mis sueños Para expandir mis metas Para mis logros Soy estructurado Para expandir mi fe Mi influencia Y mi avance Soy estructurado Para expandir mi productividad Mi economía Y mis recursos en general Soy estructurado Para obtener aquello Que me fue dado por herencia Soy estructurado Para llegar a los niveles Que el cielo ha determinado Para mi vida Soy estructurado Para vivir una vida abundante En paz En santidad En efectividad En gloria Soy estructurado Para expandir la visión Los propósitos Y el avivamiento Para Canadá Declaro Que Dios me estructura Para usarme poderosamente En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes tomar así Ok Yo te lo recomiendo Que lo que hoy Dios te da Lo tomes como una tarea Para tu vida No lo tomes Como una enseñanza Teológica Te lo repito Dios te está dando La clave Para estructurarte Financieramente Una de las áreas Donde más sufre La gente Y especialmente Los creyentes Son en la finanza Hay gente creyente Con un maravilloso corazón Que viven Unas finanzas Desastrosas ¿Sabe por qué? No es porque Dios No los ame No es porque Dios No tenga planes de gloria Es porque no tienen Estructuras En esa área Usted puede tener Estructuras para orar Estructuras para ayunar Estructuras para salir Evangelizar Estructuras para educar A sus hijos Y si no tiene Estructuras para sus finanzas Toda esa gloria La tendrá que vivir En escasez Así que Dios Lo que te está haciendo Hoy es Un favor Te quiere estructurar Diga que está a su lado Nos están estructurando Para poder entender bien Las estructuras que Dios Quiere poner en nuestras finanzas Hay tres principios Esenciales Que yo quiero que tú Guardes en tu corazón Tres principios Respecto a finanzas Son muchos los principios De la Biblia Pero hay tres Que quiero dejarte En tu corazón Que son principios Que no son negociables Tú tienes que conocerlos Y vivir esos tres principios Son cosas que nunca Vas a cambiar Y que en todas las circunstancias Sea de abundancia Sea de escasez Sea empezando Un nuevo negocio Sea en tu trabajo cotidiano Nunca te olvides De estos tres principios Que van a ser la base Para tú creer en Dios Y confiar en Él Alguien dígame Ok Vamos con los tres principios El primer principio es este Diga conmigo Dios es bueno Misericordioso Y generoso Por naturaleza Eso es lo primero Que tú tienes que saber Y no olvidarlo nunca El corazón de Dios Es el corazón De un Dios bueno Y lo es Él es bueno No porque reacciona A tu acción De obediencia Él es bueno Porque su naturaleza Es buena Cuando a Jesús Le dijeron Maestro bueno Aduciendo que la conducta De Jesús era buena Él rechazó Ese ofrecimiento Y dijo ¿Por qué me llamáis bueno? El único bueno Es el Padre Porque Jesús entendía Que la bendición Del Padre No era por su actuar Sino por su esencia Tú y yo Podemos hacer Cosas buenas Teniendo actitudes malas Tú y yo Logramos hacer Cosas buenas Con una naturaleza mala Mientras que Dios Hasta cuando hace Cosas que a ti Te parecen malas Las hace Desde una naturaleza buena Siempre con propósitos De amor Con propósitos De rescatar Con propósitos De ayudar Con propósitos De bendecir Di conmigo El Dios que yo sigo Es un Dios bueno Tenlo claro Olvídate de esos cuentos Religiosos evangélicos Que te enseñaron Que Dios te va a castigar Que Dios te va a dar Que Dios Si la Biblia dice Que Dios corrige a los hijos Pero corrige No dice que los sacaba No dice que los mata No dice que los destruye Dios no es desalmado Dios no se parece Al papá desequilibrado Que tú tuviste Alguien diga A ver Que alguno Como tú Un papá de esos Que daba rejo Es que el Señor Castiga Ey deje Usted necesita Además de De un psiquiatra Dios no es así Dios no es un desequilibrado Estamos de acuerdo Piense Dios es bueno Eso es lo primero Que usted nunca puede olvidar Lo segundo El segundo principio Que debes guardar Es este Dios envió A su hijo Para devolverle Al hombre Lo que Adán perdió Y para Posicionar A ese hombre Como su hijo Y como Corona De toda La creación Oígalo Oígalo Esto nunca lo olvide Cuando el padre Determinó Enviar a su hijo A la tierra Fue por una razón Para devolverte A ti Lo que Adán Perdió En el huerto Del Edén Y Dios Quiere devolverte Lo que Adán Perdió Porque para él Tú eres su hijo Y quiere Colocarte Como la corona De toda la creación Eso lo dice La Biblia O sea Que el propósito De Dios Es devolverte Lo que Adán Perdió Y posicionarte Como la corona De toda la creación ¿Estamos claros? Mira el que está A su lado Dígale Oh como me mira Que usted no sabe Quién soy yo Tercer principio El tercer principio Sobre las finanzas Es este La condición espiritual Del hombre Influencia Todas las áreas De su vida Incluyendo Las finanzas Es decir Cuando tu vida espiritual Es afectada Se afecta Toda tu vida Cuando una persona Tiene un toque espiritual De Dios Ese toque Debe afectar Su conducta Su familia Su salud Todo lo que hace Incluyendo las finanzas Asimismo Cuando una persona Tiene un toque espiritual De los infiernos De brujos De hechiceros Le va a afectar todo Los brujos Los hechiceros Los que hacen santería Los que hacen Todo tipo de conjuros Esa gente Se les nota El toque espiritual Se les ve La miseria En sus casas Se les ve Sus hogares destruidos Se les ve Que no prosperan En nada Porque la espiritualidad Determina La calidad de vida Que el hombre tiene Así que si Dios Tiene un toque espiritual Sobre tu vida Se va a afectar todo Incluyendo Las finanzas O sea Si Dios Toca mi corazón Toca mi bolsillo Diga esa frase De alta filosofía Esquinera Diga Si Dios Toca mi corazón Toca mi bolsillo No creas que Dios dice No, no, no Yo a usted lo quiero poner A llorar y a moquear En los cultos Pero sigue aguantando hambre Ese no es el plan de Dios Si no está pasando Algo claro Es porque algo bueno No estás haciendo Algo no está claro En tu vida con Dios Y es lo que queremos Estructurar Diga conmigo Nos están estructurando Claro Existen los vendedores De ilusiones Desde los cúlpitos Que ante tu desorden Te dice Ven Trae una ofrenda Yo voy a llorar por ti Y Dios te va a prosperar No, sin estructura no hay nada Mijo, lo están engañando Le están robando plata Esto no se trata De hacer un milagrito Para cubrir tus desórdenes Se trata de estructurarte Para que Dios te pueda confiar Alguien dígame Alguien dígame Amén ¿Está claro los tres principios? A ver Resumamos los tres principios Que nunca Díganle que está a su lado Nunca se olvide de esto Así, así como Como papá regañón O como suegro bravo Nunca se olvide de esto Dígale Uno Dios es bueno Dos A mí Jesús vino para posicionarme Dígale Y tercero Diga Si estoy bien espiritualmente Todo lo demás debe estar bien Ok Basados en esos tres principios Vamos a poner la estructura Para que tu 2007 Tenga un cambio En tus finanzas Tenemos 12 enseñanzas 12 Sobre diversas áreas El mes pasado hablamos del perdón Hoy nos toca finanzas Cada mes tendremos una estructura Para diversas áreas Hasta que tu termines el 2017 Estructurado Para que Dios te pueda confiar Ok Vamos a analizar Siete principios De tu estructura financiera Siete principios Que debes seguir Si quieres que te vaya bien Si quieres que el 2017 Tenga resultados Mejores que el 2016 Porque no puedes seguir Soñando todo un año Y al final del año Ver tus resultados Que no son los mejores Y solo tener que recurrir A un sueño El 2018 Me va a ir bien Yo sé Nuevo año Dígale que está a su lado De soñar Eso es cambiando hoy Como puedo estructurar mi vida ¿Estamos de acuerdo? Ok Nos vamos Ponemos la estructura Ok Vamos bien Lo primero Primer punto Que es importante Que tu sepas Escuche Todo lo que tu requieres Para tu propósito En la tierra Va a venir De la mano De Dios Eso es lo primero Que tu debes tener claro Si tu eres Un hijo de Dios Si la Biblia dice Que el te conoció Desde antes De la fundación Del mundo Si el dice Que tiene unos propósitos Con tu vida Y que de acuerdo A sus propósitos El actúa Entiende Todo lo que tu requieras En la tierra Va a venir De la mano de Dios Muchas veces Eso no espera un hijo de Dios Un hijo de Dios Que Dios sabe Que Dios va a hacer algo Y que Dios le va a suplir Todo lo que requiere En la tierra Primer libro De las crónicas 29 11 y 12 Dice Tuya es Tuya es Oh Jehová La magnificencia Y el poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son tuyas Oiga esto Tuyo Oh Jehová Es el reino Tú eres el excelso Sobre todos Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Y el poder Y en tu mano El hacer grande Y dar poder A todos Wow Eso para mí Es una cosa Maravillosa O sea Que es en la mano De Dios Que se determina Quien es grande Y quien es poderoso En la tierra Es tan claro Que la Biblia dice Que oremos Por las autoridades Porque ninguna autoridad Es puesta sin Dios Y tendrá que darle cuenta A Dios Así que le tengo Orar hasta por Trump Porque Dios Es el que tiene En su mano La autoridad Para dar poder Y gloria A los hombres Escúchame Ese Dios Que posiciona a Trump O que quita al uno Y que pone al otro Es el mismo Dios Que te ama a ti Es tu padre Y para él Tú eres más confiable Que Donald Trump El problema Es que necesita Estructurarte Para que tú seas El nuevo depósito De gloria Y de honra Que él quiere usar Lo que ocurre Lo que ocurre Es que para Dios A veces es más fácil Usar un mundano Que trabaja Con intenciones humanas Pero que logra Manejar los intereses De Dios Así no tenga carácter Que tomar a un hijo Y hacer que el hijo Crea Que Dios lo va a hacer Pero lo que Dios Quiere es estructurarte De esta área Tu bendición Viene de Dios No te engañes Nadie te podrá dar Lo que Dios Te va a dar No busques Donde no está Lo tuyo No esperes De quien no te va a dar Es Dios El que hará milagros Es Dios El que te hará productivo Es Dios El que va a bendecir Tus generaciones Es de Él Es de Él Que viene la gloria Hijo tú tienes que enfrentar Una realidad espiritual Hazte esta pregunta Que como evangélicos Nos la hacemos siempre En el Salmo Y la respondemos De una forma folclórica De donde viene Tu socorro Todos conocemos El Salmo Sale mis ojos Salmo Monte No me viene mi socorro Mi socorro viene Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Pero en verdad Cuando necesitamos unos zapatos No vamos al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Si no a la tarjeta Que te cobra el 18% Definámonos Lo que tú requieres Para tu proyecto de vida Viene del mundo Viene de tu talento Viene de la suerte O viene de Dios Defínete Si viene de Dios Debes alinearte con Dios Alinear tu vida Alinear tu vida con Él Con su palabra Para que Él pueda proveer Todo lo que tú requieres Para los propósitos Que Él tiene con tu vida Lo que ocurre Es que nosotros A veces No confiamos En que Dios dará Porque los propósitos Dios te hayan terminado Tú vas a buscar Tú vas a buscar el crédito Gloria a Dios Él puede darte lo que tú anhelas Él puede darte en un segundo Lo que tú no consigues En 30 o 40 años de trabajo Él lo puede hacer Confía en Él Es el primer fundamento Que debes poner en tu vida Diga conmigo Todo lo que requiero De su mano viene Ok Pastor pero que el trabajo Que todo eso son instrumentos Diga conmigo instrumentos Medios Son medios Pero todo viene de mi Dios Es más Se la voy a poner más alta La varita Si no viene de Dios No lo recibas Así sea una respuesta A tu oración Porque el diablo sabe Que si Dios te va a conceder Él puede concedértelo antes Con el engaño del diablo Para usar Lo que debería ser Una bendición En destrucción De tus generaciones Es tan claro como esto Un hijo de Dios No es un mendigo Que recibe todo lo que dan Se para y analiza Si esa cosa Llamada bendición Merece estar En este depósito Llamado hijo de Dios Alguien dígame Diga que está a su lado Cualquier cosa no me sirve Dos Estamos fundamentándonos Vamos al segundo fundamento Ok Segundo Para contar con Dios En mis finanzas Debo ser fiel En mis diezmos Y mis ofrendas Eso no es negociable No creas que tú Vas a inventarte otra forma Y Dios va a decir No bueno yo contigo Lo hago así Porque yo Yo sé tu corazón Dios no es como su abuelito Dios es Dios Él da normas Si Él hace lo que Él dice Si no se hace lo que dice Él cierra los cielos Y se acabó el problema Usted sigue solo ¿Cuál es el problema? Padre yo te amo Dios dice Yo también te amo Yo te amo Y te llevo al cielo Pero sigan Sigan endeudados Y sigan problemados Porque como usted tiene Otra forma diferente a la mía Usted responde Deuteronomio 1422 Es muy claro y directo Me gusta como lo presenta Ahí Indefectiblemente Diezmarás Todo el producto del grano Que rindiere tu campo Cada año Tú no puedes pretender Que Dios va a respaldar Tu vida en la tierra Cuando tú no respaldas Sus ordenanzas Para la iglesia No es lógico No es cuerdo Ni tampoco inteligente Esperar que Dios nos supla Que Dios nos proteja Y nos dé abundancia Y prosperidad Cuando nosotros No respetamos Sus áreas En el área De las finanzas Sus normas Perdón En el área De las finanzas O sea Señor bendíceme Señor prosperame Señor dame Y Dios dice Haz lo que tienes que hacer En esa área Y yo te bendigo En esa área Alguien dígame Una persona dice Señor Quiero un hogar Lleno de paz ¿Qué le dice Dios? Sigue las normas Mías para esa área Sé un buen padre Sé un buen esposo Sé una buena esposa Educa a tus hijos Con sabiduría Cuando tú lo hagas Yo te doy tu bendición En las finanzas No es la excepción Nosotros creemos Que Dios Está contento Con que yo cante Aleluya Y que en las finanzas Me tiene que respaldar Aunque yo haga Todo lo contrario De lo que Él dice Mejor dicho Eso es locura Está loco Así no funciona Nosotros Somos capaces De amar Y de aceptar El poder de Dios El amor de Dios El respaldo de Dios Pero sabe ¿Qué le decimos? En términos de finanzas Discúlpame Yo sé más que tú O sea Para defender mis hijos Tú eres el Dios Para sanarme Tú eres el sanador Para llevarme al cielo Tú eres el Dios Del universo Tú me respaldas Ante mis enemigos Tú me vas a cubrir Tú me vas a bendecir Tú me vas a ayudar Y Dios le dice Ey Y la finanza Esa parte de Dios Yo sé más que tú Pero ¿Qué crees que hace Dios? ¿Crees que se va a enojar? Va a decir No No me ama No Dios no anda viendo No es las mexicanas Que se va a rasgar las vestiduras Me dejó de amar Dios va a decir Dejémoslo que en esas áreas Él maneja A ver cómo le va Y se sienta A esperar Que puede recoger De ti Le dito así Digan conmigo Ayayay No, no ¿Qué les pasó? ¿Qué les perdieron la fuerza espiritual Con el ayayay? Digan conmigo así Ayayay Lucas 16, 10 Dice así El que es fiel En lo muy poco También en lo más es fiel Y en lo que muy poco es injusto También en lo más es injusto Pues si en las riquezas injustas No fuisteis fieles ¿Quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿Quién nos dejará? ¿Quién nos dará perdón Lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores ¿Por qué? O aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro Y dice No podéis servir a Dios Y a las riquezas Note Que Dios dice Que si tú no eres fiel En lo ajeno ¿Cómo te va a conceder lo que es tuyo? Pregunto ¿Qué es lo ajeno? Según Dios El 10% De lo que tú produces En la tierra Es de Él Eso le pertenece a Él A tal punto Que dice la Biblia Que si lo tomas Dice Me robas ¿Por qué Señor no nos bendice? Porque la nación toda me ha robado ¿En qué te hemos robado? En los 10% Ese 10% es mío Si tú me robas lo mío ¿Qué te hace pensar Que yo te voy a dar lo tuyo? Si te ganas 100 dólares 10 son míos Si me robas los 10 ¿Por qué te voy a confiar mil? No hay razón Porque te convertiría en un ladrón Ya no de 10 Sino de 100 No, no Mucho silencio Díganle Ahora Jesús habla aquí De las riquezas Como un Dios Porque gana el corazón del hombre Y la palabra usada ahí En el último texto Para riquezas es Mamón El Dios mamón Madmónides El Dios riquezas Y Dios es claro Y dice No intentes Servir a dos señores Porque no se puede Terminarás Esclavo de uno Y siervo del otro Si me sirves a mí No puedes servir las riquezas Y si sirves a las riquezas No me puedes servir a mí Si tú no eres capaz De darme el 10% De lo que ganas Yo no soy tu Dios Yo soy el instrumento Para tu sueño religioso Y si decides Vivir para las riquezas No vives para mí No te engañes Es más Dios le dice Tú te puedes engañar A ti mismo Y al pastor Y a la finanza De la iglesia Pero a mí tú no me engañas Ese es el segundo principio Así Cabeza así Entre Diga que entre Si no soy fiel No voy a ser bendecido Hay gente que pasa Hasta 30 o 40 años Intentando Para los que somos fieles En nuestros bienes y ofrendas Se nota en nuestra vida En la gloria de Dios Así que ese es el segundo principio Si quieres estructurar tu vida Comienza por el principio Si no lo has hecho Empieza a hacerlo Verás los resultados Porque Dios es fiel Fiel a su palabra Tercer principio ¿Seguimos? Es de la iglesia Con un poquito conmovida No sé Todo espíritu de angustia Lo reprendemos en el nombre Tercer Tercer principio Para que tu vida financiera Sea estable Escúchame El tercer principio Es este El camino Para ser prosperado Por Dios Es el trabajo Digno Y en excelencia No sigas esperando Que la lotería No te la va a dar Dios Te la da el diablo Para acabar con tu vida Y tu familia Dios te va a poder A trabajar El welfare Te puede ayudar Un día Dos días Unos días Mientras sales Del empantanamiento Pero con el welfare Jamás prosperarás Jamás Vivirás toda la vida Tapando huecos Eso no es tu futuro Pastor y los que estamos jubilados Ya usted pasó la carrera Ya usted Échale para adelante Y dígale Señor ¿Cómo hago para invertir Este dinerito Que me das cada mes Para poderlo producir? Y usted va a ver Lo que Dios hace Cuando digo invertir No sé que lo traiga el pastor Estoy diciendo que lo invierta Que empiece a negociar Ahora vamos a ver Que Dios quiere que tú trabajes Y Dios quiere bendecir Los negocios de tu vida No crean que la fe Es un recurso Para que tú dejes de trabajar Es un recurso Para que trabajes Con excelencia Y des los resultados Que nunca viste Ok Y en este versículo tan hermoso Proverbios 22, 29 Dice Oiga ¿Has visto hombre Solícito en su trabajo? Pregúntale que está a su lado ¿Has visto hombre Solícito en su trabajo? ¿Has visto hombre Delante de los reyes Estará? No estará Delante de los De baja condición Hacemos una paráfrasis De ese versículo ¿Saben ustedes Que es una paráfrasis? Es cambiar el lenguaje Para hacerlo más Más cotidiano Con palabras nuestras Yo lo pondría así Una paráfrasis del texto Sería así ¿Has visto hombre Una mujer Trabajadores Y pilosos? ¿Todos entienden La frase Para la palabra Pilosos? Pirámicos Pues Trabajadores ¿Has visto hombre Una mujer Trabajadores O pilosos? Oiga Se va a relacionar Siempre estas personas Con gente influyente Y con los duros Estás haciendo El estilo suyo Se va a relacionar Con gente influyente Y con los duros Y sigue diciendo No estará Con los pobres Con los arrancados Y con los chichipatos Esa es la nueva versión mía Le voy a leer Las dos versiones Para que usted escuche ¿Has visto hombre Solícito en su trabajo? Delante de los reyes Estará No estará Delante de los De baja condición Ahora la versión mía es ¿Has visto hombre O mujer Trabajadores Y pilosos? Estos se van a relacionar Con gente influyente Con los duros Y no estarán más Con pobres Con arrancados O con chichipatos Aparece alguno Pastor Yo voy a dejar tirados Los pobres Usted a los pobres No los va a dejar tirados Usted a los pobres Les va a ayudar A salir de su pobreza Pero no va a bajar Usted a la condición de ellos Para sentirse más santo Y más humilde Humildad es estar arriba Y ayudar al que no puede Eso si es humildad Humildad cuando tienes hambre No es humildad Es una necesidad Para subsistir La humildad hermosa Es cuando Dios te da Y mantienes el carácter De Cristo ¿Más versículos? Ok Ok ¿Y más paráfrasis? Ok Proverbios 19 15 La pereza hace caer En profundo sueño Y el alma negligente Padecerá hambre ¿Hacemos la paráfrasis? La persona que no hace Lo que tiene que hacer Padecerá hambre Vivirá en escasez No tendrá para pagar la renta Perderá la casa que ha comprado Necesitará un seguro fraudulento El tanque de la gasolina Se mantendrá seco Sus hijos se mantendrán Secos también Sin vitamina Y sin verdor Etcétera Etcétera ¿Le gusta esa paráfrasis? Pues es lo que dice la Biblia Si usted no hace Lo que tiene que hacer Si usted no trabaja Eso le va a venir Y yo sé que usted Se va a inventar versículos Para decirle Señor Tú ayudas a los pobres Y Dios dice Yo ayudo a los pobres Y a los brutos Como tú Que no hacen lo que yo digo Para sacarte de ahí Y escúcheme Hay dos características Que puse en este fundamento Trabajo digno Y trabajo con excelencia Si mi trabajo es indigno No lo hago Porque mi dignidad Vale más que el salario Que me pagan Yo valgo más Que lo que me van a dar Y segundo Mi trabajo lo hago Con excelencia ¿Cómo hago para hacerlo Con excelencia? Lo hago como para el Señor Ok, ahí vamos a tocar callos Ojo Amado hispano Con estar haciendo Trabajos a media Porque tú tienes Malicia indígena Arreglando con el cuchuflí Con el alambrito Mientras tanto Nadie lo pilló Eso ahí aguanta Con esa actitud No podrás competir En esta sociedad Con esa actitud Tú compites En tu pueblo Donde naciste Y un día serás El tendero del barrio Seguramente En esta sociedad No Si haces empanadas Hacen las mejores Y mantienen las mejores No como hacen Las panaderías aquí Hispanas Hacen empanadas Y buñuelos Pase usted al mes Y los buñuelos De a un chiquito Y con el queso Que le da acidez a usted Porque ellos querían Ganarse 10 centavos más En cada buñuelo Chichipatos No Excelencia Porque tú sabes Que tu bendición No viene Por meterle buñuelos A la gente Sino porque Dios Te dé la gracia Tú bendice Con lo que haces Y deja que Dios Te bendiga a ti Mecánicos son estos Mecánicos que hacen Todo perfecto Que tápelo aquí Que métale aquí Que hágale un palito Que cójale el alambrito Dígale No, no, no Esa es otra generación De perdedores Eso ya no va para nosotros Y eso empieza desde casa Hombres Le dice la esposa Mi amor Está goteando la llave Póngale el pañuelo ahí Y amarrelo duro Usted le dice Vieja generación No Váyase Váyase También aplica con las mujeres Plancha la camisa bien Plancha la camisa bien Estoy diciendo Aprovecha el nombre Los hombres no dicen nada La mujer lo mira así Y él le está diciendo Con los ojos Lo dijo el pastor Yo no mi amor Excelencia Oiga conmigo Excelencia La casa arreglada Con excelencia Como si fuera ir El presidente de la república Porque tu esposo Vale más que el presidente El presidente te da leyes Tu esposo Te está entregando la vida Vale tenerle la casita Bien al tipo Alguien dígame Y por los hijos Ni se diga Si no mantienes tu casa bien Tus hijos se casarán Con un desordenado O una desordenada Peor que tú No denme un aplauso Haga alguna cosa Ok Vamos a levantar Una nueva generación Ok Ese es el tercer punto Trabajo digno Y con excelencia Los ponen a hacer limpieza Hágalas lo mejor Como decían En Colombia había un dicho Como Por donde ve la suegra Limpia hasta el último Como que esa viejita pasa Y levante las carpetas Y vea que usted Ha sido bien El tipo que trabaja En plomería Que trabaja en construcción Vaya cambia ese cable Lo mejor posible Deje eso bien terminado No que ahora tapamos aquí Que no ven Dios está viendo Dios está viendo Que tú eres alguien Que trabaja sin excelencia No mereces Que el cielo te dé bendición No mereces Con el salario Que te le ganas a la persona Ya estás robando lo suficiente Excelencia A todos Pero yo voy a poner A trabajar todo eso Si para lo que pagan Usted no se ocupe A usted no Su bendición no viene De los hombres Viene del cielo A usted el que le pague Dios Y si ese personaje Llamado jefe o patrón No le paga bien Dios lo quita Y lo pone a usted En otro lugar No se preocupe Pero hágalo con excelencia Cuarto principio Escuche el cuarto principio Mi papel hoy Como administrador Determinará Mis nuevos niveles Financieros Como tú administres Lo que tienes hoy Va a determinar Lo que Dios te confía Mañana Note que todos Generalmente estamos Pensando es Como tengo algo Para disfrutarlo Tengo este dinero Es para mí Para disfrutarlo Vamos a comprar Vamos a hacer Espérate No es para que compres Es para que le demuestres A Dios Tu capacidad administrativa Mateo 25 24 al 30 Pero llegando también El que había recibido Un talento Dijo Señor Te conocía Que eres hombre duro Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui Que escondí tu talento En la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo Su Señor Le dijo Siervo Malo Y negligente Sabías que ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Debías Haber dado Mi dinero A los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Y dice el Señor Quitadle pues El talento Y dadlo Al que tiene 10 Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Y el que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Al siervo inútil Echarle en las tineras De afuera Allí será el lloro Y crujir de dientes Escuchen Si no le crea A Jesús Crea lo que decían Las abuelas En nuestros países ¿Cuántos oyeron A las abuelas Decir esto? La plata Busca La plata ¿Han oído ese dicho? La plata Busca la plata ¿Por qué Se gana la lotería El que más plata tiene? La plata Busca la plata ¿Por qué hay un principio Económico Que no tiene que ver Nada con la religión? Y es este Si tú eres Un buen administrador La vida Se encargará De confiarte más Ahora ¿Cómo ocurre eso En la fe? Jesús viene Y habla De los hombres A los que le dieron Sus talentos A cada uno Le dieron su talento Diez, cinco A uno le dieron Un solo talento Y estoy sacando Este del último talento Porque este hombre Cuando recibió el talento Dijo Uy que tal Que me lo robe Y un ever no Entre los ladrones Se me pierda Ah yo lo voy a guardar Yo soy muy responsable Y lo Como dicen los muchachos Lo encaletó ¿Cuándo volvió El que le había dado el talento? ¿Qué hubo maestro? ¿Qué hubo lo que le di? Y entonces Lo va a endulzar Ah yo sé que tú eres Un hombre duro Un hombre que recoge Donde me has sembrado Tú eres un tenaz Por eso Quiero decirte Que yo pensando en ti Guardé esto Para que no se te perdiera Él pensó que iba a decir Oh maravilloso Él estaba pensando Que él iba a decir Lo mismo que Dios Le dijo a Gedeón Cuando guardaba el trigo Varón esforzado y valiente Una cosa es guardar el trigo Cuando los madrianitas Te están matando Y otra cosa es guardar Lo que Dios te dio Para que lo pongas a producir Son dos cosas muy diferentes Una cosa es que Dios Te haya aceptado Que seas una gallina En momentos de crisis Y otra cosa es que tú sigas Viviendo del welfare Y esperando que del cielo Te baje lo que Dios Esté esperando que tú salgas A buscar Ustedes están muy callados Hoy ¿Qué les pasa? Digan que está a su lado Nos están estructurando Una de las razones Del fracaso de este hombre Lo dijo él Con su propia boca Él mismo dijo Porque había fracasado Él le dijo al Señor Le dijo ¿Sabes? Como sé que eres un hombre duro Y que recoge donde no siembras Él dice Yo tuve miedo Y la guardé Diga conmigo Tuve miedo El miedo es una de las razones Por las que no avanzamos Porque cuando aparece La oportunidad de un negocio Piensas que no puedes Te llenas de miedo Y no entras en decisión Con Dios Porque cuando te viene La opción de un trabajo Te da miedo Que tú no califiques Y por el miedo Te privas De la opción De que Dios Te promocione Pero este hombre Le sumó al miedo Otro ingrediente El Señor El Señor Se lo llamó Negligencia Diga conmigo Negligencia ¿Qué fue la negligencia? No buscar Cómo producir Algo Algo De lo que Dios Le había dado Escúchame Yo te pregunto ¿Cuántos talentos Tienes tú? Hablamos de talentos Humanos Dios sabe Que te ha dado talento Porque a toda la creación Eso lo llaman Lo entendemos por la Biblia Los dones del Padre El Padre le dio dones A toda la creación No solo a los evangélicos Ni solo a los seres humanos Le dio dones A los ratones Para que coman el queso Como digo yo Al león Para que gane melena A todos A las plantas Para que chupen de la tierra Dios A toda su creación Le dio talentos Para que vivan y subsistan Y tú eres la corona De la creación ¿Qué habilidades tienes? Yo te pregunto ¿Las estás poniendo Al servicio de Dios? Tú sabes que Cada que te quedas Dormido en la casa Jugando playstation O mirando televisor O acostado Tus talentos Se están pudriendo Mientras deberías Estar produciendo Para tu generación Hay gente allá afuera Que requiere Las habilidades Que Dios te ha dado Y por esas habilidades Podrías cobrar Ahora ¿Sabes qué le dijo El Señor a este hombre? Le dice Negligente Si hubieras tomado Ese talento Lo metes al banco Al menos Te hubieran dado intereses Porque lo que tú No haces producir Me está perdiendo Plata a mí Tú crees Que yo te di Para que guardes Yo te estoy dando Es para que produzcas Lo hubieras puesto En el banco Hubiera servido Para algo ¿Qué significa esto En términos de la vida Y de la familia? Es que si no te produce Plata Al menos Que produce algún interés En tus hijos Porque si tus hijos Te ven negligente Atenido Lleno de miedo Y sin trabajar Estarás dañando En ellos Lo que Dios quiere hacer Les estarás sembrando Tu semilla de pequeñez Pero escúchame Le dice ¿Por qué no tomaste El talento Y lo metiste al banco? ¿Qué significa? Que Dios Esté esperando Que tú tengas Conocimiento Del mover financiero Ese hombre Debería saber Que había un banco Que pagaba intereses Y que allí Al menos Hubiera sacado algo Yo te pregunto ¿Conoces tú El sistema financiero Del país En el que vives? Necesitamos conocer El sistema financiero De Canadá O si no Este sistema Te va a comer Si es que ya no te comió Por no conocer El sistema Llega gente Y en términos De 4 o 5 años Deben 50, 60 mil dólares En tarjetas Porque no conocieron El sistema Porque en tu país Salía Doña Fermina Y Doña Laurita Vendiendo empanadas Aquí te venden Tarjetas de crédito En el Walmart Lleve la tarjeta Lleve la tarjeta Y tú dices Uy me volví rico Porque en nuestros países Las tarjetas de crédito Son para los que no las necesitan Mientras que aquí Se las dan Al que las necesita Para poder que el sistema Lo engarce Y como no conoces El sistema Terminas trabajando Y volviéndote Un esclavo del sistema Porque ahora trabajas No para llevar la comida A tu casa Sino para llevarle La ración a Rogers Tanto que ni el sueldo Te lo pagan Te lo sacan Directamente de nómina Rogers dice Yo tengo tantos esclavos A mí deme esto Y Bel dice A mí quítemele al otro A cada uno de estos culpos Se van comiendo Lo que tú trabajas Son años que nunca volverán Son las energías Con las que deberías Criar a tus hijos Y sobre todo Las que más duelen Serían las energías Con las que deberías Dormir por la noche Con tu mujer Y pasarla bueno Tú debes conocer De finanzas Si quieres que Dios Te estructure Necesitas conocer De finanzas Habla con gente Que sepa No con cualquier hispano Que los hispanos Saben de todo Hermano ¿Cómo es ese cuento Del Dar a Respi? Eso es muy fácil Hermano Vea yo Busque gente que sabe Si no tiene consejero Yo le tengo Uno que es de toda mi confianza Todos conocen a Efraín Los va a atender gratis Y les va a decir Qué hacer y qué no hacer Y yo a Efraín Lo amo mucho Por su trabajo Pero por su vocación también Porque ha habido gente aquí Que ha llegado A hacer negocios con Efraín Y esas personas Han venido donde mí Y me han dicho El hermano Efraín No hace un negocio Hasta que usted no lo pruebe Y yo le negocio Y digo A mí no me gusta el negocio Ahí sale tumbado Y él prefiere perder Su comisión Para no ir a meter A una familia En un camino sin salida Ese tipo de gente Solo se consigue Formado por fe No digo que sea el único Pero doy testimonio De Efraín Pero asesorese De gente buena De gente sabia No de gente que esté buscando Cómo tú hagas el negocio Para llevarse el 10% Alguien dígame Asesorese El principio de esa parábola Es elemental Es fácil No compliquemos la Biblia Lo que está diciendo Jesús Es esto Dios le da más Al que mejor administra Y le quita Al que no produce Dígame que está a su lado Esencial Mi querido Watson Es decir Si tú no te preparas Para administrar bien Dios te va a quitar No es que el diablo Te va a quitar Que el enemigo me quitó Usted no necesita El diablo Dios le quita Porque Dios no quiere Seguir depositando en ti Lo que no produce Si no problemas Dios prefiere Tenerte con pocos recursos Pegado orando Que darte un poquito Más de recursos Y perderte Pero escúchame Si tú te dedicas A aprender a administrar Bien con sabiduría Dios te va a confiar más Esta es una generación Que debe aprender Yo se lo digo Hijos Aprendan a administrar Su dinero Es tan importante Como saberse El Salmo 23 Los judíos Le enseñan a sus hijos La Torah Pero sabe que le enseñan A la par Como manejar el dinero Un niño judío Lo primero que aprende Es como manejar su plata Lo primero Mientras que nosotros Le enseñamos Es como gastar Las finanzas No garantizan Tu felicidad Pero las finanzas Son un recurso Que debes administrar Que debes multiplicarlo Y que debes impedir Que esos recursos Controlen y manejen Tu vida Y hay algo importante En esto En este punto Tú debes Aprender A vivir En el nivel Actual que tienes No intentes Vivir en la casa De tus sueños Que la casa De tus sueños Hay que pagarla Con plata Que es real No intentes Tener el carro De tus sueños Y vivir con él Ahora Porque lo tendrás Que pagar Con la plata Con los 800 dólares Que te ganas Es por fe No es por fe Es irresponsable No es fe No meta Dios ahí Que por eso Muchos no quieren Saber del evangelio Vive en tu nivel Si te ganas 800 dólares Haz tu presupuesto Donde puedo vivir De que puedo comer Cuantas veces Puedo comer café Tomar café afuera O comer en un restaurante Asegura tu vida Si te toca irte A una pieza Vete a una pieza Con dignidad Que yo sé Que de ahí Dios te va a sacar Si eres fiel Dios te va a sacar Pero con esos compromisos Con la religión Y la sociedad No para que vean Que soy bendecido Mentiras Es para tapar Tus complejos Yo puedo estar Metido en una pieza Y sigo siendo Un hijo de Dios Yo se los he dicho Y me tocó No solo vivir En un beinmack Sino que me tocó Ir a repartir periódico En la calle Y no venía A abrir ministerio Yo venía de un ministerio Muy próspero en Colombia Y me tocó irme A repartir periódico En la calle En un carro Sin calefacción Yo pregunto Para los que me escucharon Predicar en esa época ¿Era el mismo hombre de Dios O no? ¿Era lo mismo? Usted no es diferente Por lo que tenga Usted es diferente Por el Dios Que habiten ustedes No se deje manejar Por la sociedad Que el carro de moda Que la casa de moda ¿Por qué de moda? ¿De moda para quién? ¿Para los perdedores Que están endeudados? No La moda mía Es la moda de Dios Vivir seguros Tranquilos Sabiendo que mi Dios Me llevará de triunfo en triunfo De gloria en gloria Hoy empiezo en esa pieza Mañana paso a un beinman Después voy a un apartamento De una habitación Después a otro de dos Después comienzo a ahorrar Trabajo tres años Me consigo el down payment Me voy a una casa pequeña No tiene que ser La casa de Donald Trump Tiene que ser una casa Donde yo pueda estar Tranquilo con Dios Para seguir recibiendo Espiritualmente Lo que necesito Para seguir avanzando ¿De qué te sirve Irte a un lugar grandote Donde pierdes La paz espiritual Te estancas Es más El principio para mí es este Yo no quiero que Dios Me dé más de lo que Yo puedo manejar No estoy interesado Ni siquiera en términos De iglesia Padre que dame una iglesia De cinco mil No si no los puedo manejar No déjenme los que tengo Yo no necesito números Yo necesito ser feliz Y hacer feliz la gente Que Dios me pone al lado Y ahí para adelante Que Él nos prepare Para que podamos expandirnos Ok Vamos con el quinto Quinto fundamento financiero Para que tú puedas Tener una vida estable El quinto es este El dinero Es una semilla Que opera Bajo las leyes De la siembra Y la cosecha El dinero Tiene el poder De ser sembrado Y de recoger fruto Así lo dice Pablo Segunda los Corintios Nueve Seis al doce Escuche esto Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Cada uno de Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador alegre Note que no dice Dios ama al dador en abundancia Dios ama al dador alegre Cuando das con alegría Dios te ama Y dice Poderoso es Dios Para hacer Que abunde en vosotros Toda gracia A fin de que Teniendo siempre Todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis Para toda buena obra Como está escrito Repartió Dio dones a los pobres Su justicia permanece Para siempre Y el que da semilla Al que siembra Y pan al que come Proverá y multiplicará Vuestra cementera La cementera Es donde están las semillas Vuestra cementera Y aumentará Los frutos De vuestra justicia Para que estéis Enriquecidos En todo Para toda liberalidad Escuche esto ¿Cuántos quieren ser enriquecidos? ¿Cuántos quieren ser enriquecidos? Digan la verdad Algunos No yo no Porque yo soy cristiano Ay Saque Saque Reducir lo que es ¿Cuántos quieren ser enriquecidos? ¿Sabe qué dice? Ocúpese De que donde estén sus semillas Dios le ponga abundancia ¿Cómo? Siembre las semillas Bien sembradas Para que le pueda dar Productividad Ahora Dice Para que estéis enriquecidos En todo Para toda liberalidad Es decir La riqueza que Dios te da Es para que tú tengas Liberalidad No para que seas tacaño Cuando Dios te enriquece No es para que No, no, no Si Dios te da Para transportarlo a otro Tú te conviertes En un canal Para bendecir a otros Ahora Dice aquí La cual produce Por medio de nosotros Acción de gracias Y explica Porque la administración De este servicio No solamente suple A lo que los santos Falta Sino que también Abunde muchas acciones De gracias a Dios Voy a explicarle bien esto Para que usted lo tenga claro El dinero Es una semilla Que tú siembras Vamos a poner Yo tomo 100 dólares Y se lo doy A Giovanni Le doy esta ofrenda Esa es una semilla Que yo estoy depositando En su tierra Yo tengo que asegurarme Que esa tierra Es productiva Como sé que es productiva Si él sabe Regar la semilla Que le he dado Es productiva Si no, no Si él es un ingrato Que no va a regar En oración Va a secar Lo que yo le he dado Porque yo le estoy dando No para que él tenga Sino para que él Me haga producir ¿Está entendiendo eso? ¿Cómo ocurre? Cuando usted está ¿Cuánto alguna vez Han recibido algo De alguien Estando en necesidad? Cuando usted recibe Eso Que le sirvió ¿Qué dice usted? ¿Qué le dice la persona? Gracias Ahora Si usted es cristiano Y entiende este principio Usted se va a su casa Y comienza a hablar ¿Por quién? Por esa persona Bendícelo Dios Ayúdale Esas bendiciones Están regando Las semillas Que se han sembrado Y eso ocurre En todas las áreas A mí, por ejemplo Ustedes me escriben En el Facebook Cuando yo hago la oración En las mañanas Y yo termino Y lo que yo hago Es comenzar a revisar Todo lo que ustedes me ponen Pastor, lo bendigo Padre, reclamo Esa bendición Porque yo sé Que me están regando Una semilla Porque yo sé Que en esa bendición De esa persona Que me ponen En el chat Está la bendición De la oración Del siguiente día La unción necesaria Porque si la gente No me bendice Es mala tierra Pastor, que usted sabe No, no es porque yo sepa Es porque usted debe regar Lo que Dios le está dando Si mi oración Es una bendición Diga, es una bendición Te bendigo papá Bendigo la oración Bendigo tu vida Eso es bendición Y eso pasa en las finanzas Tú asegúrate De sembrar tu dinero En gente que sea Altamente agradecida Contigo y con Dios Porque en la oración De esa persona Crece tu bendición Eso dice el apóstol Pablo Mire como lo dice Pablo Pablo dice Porque la administración De este servicio No solamente suple A lo que a los santos Le falta Sino que también Abunda En muchas acciones De gracias a Dios Por eso que yo tengo Mi sobrecito Ya lo llevé para allá Ya lo dejé La gente que da Sus primicias Yo oro con mi esposa Por ese sobre Porque si usted Trajo un dólar Yo voy a orar Para bendecir Porque si yo no hago eso Yo soy mala tierra Porque usted no está Esperando que yo le devuelva Lo que usted ofrendió Usted está esperando Que yo riegue esa semilla Que yo le dé acción De gracias a Dios Por usted Y esa es la labor De un sacerdote Con los diezmos Y ofrendas Un sacerdote Debe orar Y bendecir A las personas Que ofrendan Y dan Porque esa acciones De gracias Que abunda Para ustedes Escúcheme La generosidad Es una cualidad Que siempre moverá El corazón de Dios Y el corazón De los hombres Hacia ti Si tú eres generoso Dios te va a ayudar Y si tú eres generoso Los hombres te van a amar ¿Cuántos quieren Que los amen? ¿Cuántos quieren Que los vecinos Los amen? Yo te pregunto ¿Has sido generoso Con ellos? ¿Les has llevado Un regalo de Navidad? ¿Les has dado algo? Oh que aquí en Canadá La gente ni saluda Yo no soy de Canadá Yo soy del cielo Nosotros le enseñamos A nuestro vecino A amarnos A tal punto ¿Cierto? Que hasta al perro Le damos regalo De Navidad Este es el huesito Para Para Savior Con esto Le estoy demostrando Que lo amo a él Y le amo a su perro Y me gusta Porque Ron Que así llama A mi vecino Sale a la calle Y apenas me ve No me dice Hola Rubén Good morning Si no Blessing 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 Está regando Las semillas Alguien digame Ahora Hoy Tú estás sembrando Lo que mañana Cosecharás Tú y tus generaciones Escoge bien Qué sembrar Dónde sembrar Cuando sembrar Y después de que Determines eso Ocúpate De regar Esas semillas De oración Siempre Que Dios Hará fructífera Tu entrega Alguien dígame Vuelvo al ejemplo Le doy Cien dólares A Cristian Voy a orar Padre bendice Padre ayúdale Estoy orando Para semillas Y le voy a enseñar A él que ore Si no ora No le vuelvo a dar Pastor No sea interesado Usted no sea bobo No sea más santo Que Dios Debe haber acción De gracias Debe haber oración Porque no estoy Solamente ayudando A pobres Pobres En todas partes Estoy multiplicando La bendición del reino Para mi vida Alguien dígame Ok Ese es el número Cinco Vamos con el seis Ya vamos buscando El fidel Escuche este seis Antes de darle Agárrese Agárrese De la silla Así Y dígale Señor Sosténme Escuche esto Escuche este principio Que te da Dios Hoy Tus finanzas Pueden convertir Tus generaciones En esclavos O en señores En cabeza O en cola De la sociedad Es lo que les estoy diciendo Tu vida financiera Y tu manejo financiero Puede determinar Que tus hijos Y tus nietos Sean O esclavos O señores O cabeza O cola Ok Yo hay cabeza Y no cola Porque el Señor Lo dijo No viva como cabeza Para que vea Como lo arrastra Y lo pone a espantar moscas ¿Alguien entendió eso? Después lo explico Escuche Se está jugando No solo tu vida Y tener televisión Y tener el carro bonito Se está jugando El futuro de tus hijos La mentalidad La actitud espiritual La bendición del cielo Para ellos Escuche lo que dice Proverbio 22 6 al 7 Escuche Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará de él Y entonces nosotros decimos Si ve Pero hay que llevar El niño a la iglesia Siga leyendo Lo que dice allá adelante Dice Después de decir Que hay que instruir Al niño en su camino Para que cuando crezca No se aparte de él Sigue diciendo El rico Se enseñorea De los pobres Y el que toma Prestado Es siervo Del que presta ¿Qué tiene que ver Esto con los niños? Que si tú no adiestras A tus hijos Y tus generaciones Sobre el manejo De finanzas Serán esclavos De otro Notemos que la condición De esclavo O de señor De una persona De endeudado De prestamista Se establece En la instrucción Que recibe Cuando es niño ¿Alguien está oyendo eso? No, no Ustedes se quedaron Muy callados ¿Ustedes se desconectaron? ¿O qué? ¿Les cayó el internet? ¿O qué? ¿Me está oyendo Lo que Dios Le está diciendo? Tus generaciones Serán esclavos O señores Prestamistas O serán Endeudados De acuerdo A la instrucción Que tú les des Desde niño Ahora Es por eso Que tú 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 que ya estás adulto O que eres joven Que estás construyendo Tu vida Debes renunciar A las malas enseñanzas Y a los ejemplos Recibidos En tus primeros años Respecto a las finanzas Si tu papá Fue un botarata Renuncia a eso Vas a acertar Siempre en escasez Si tu papá Fue un tacaño Renuncia a eso Si vienes de un hogar Donde no manejaron Bien las finanzas Tienes que renunciar A ello Porque ese árbol Pequeño Ya lo pusieron Ya lo torcieron Y Dios necesita Endrezarlo A como de lugar Tal vez La razón De tu condición Económica Se debe A lo que te enseñaron Cuando eras niño Te metieron Un rayón En el disco duro Y te condenaron A vivir de esa culpa Ahora Si eso es Respecto a nosotros Pensemos en nuestros hijos Escúchame hijo Nuestra actitud Hacia las riquezas Va a determinar La mentalidad Y las herramientas Que nuestros hijos Tengan para ser Esclavos O señores ¿Me está entendiendo La responsabilidad Que usted tiene O no? No están tan callados Hay una responsabilidad Grandiosa O sea Lo saco a usted Me meto yo En el paseo Mi actitud Hacia las finanzas Le va a sembrar A Isabela La actitud Correcta Para ella Saber Si debe ser Esclava O señora En su vida Terrenada Si yo soy Una persona Con mis propios Fundamentos Y no tomo Los de Dios Esa niña Se va a contentar Con que cualquier Hombre descalzoncillado La saque a vivir Y le pague una pieza Pero si yo le enseño Una vida digna Ella va a buscar Hombres Que le puedan dar El lugar Que ella merece Como hija No solo de Dios Si no escucha esto Que le va a golpear a usted Como hija mía Porque yo soy La humanización de Dios Para ella Porque yo soy El ejemplo En lo que Dios Quiere para ella Así que mi vida Es demasiado importante Para mi hija Si yo vivo De cualquier manera Si yo ando Con zapatos rotos Si yo me contento Con lo peor Mi hija se rodeará Con gente de ese tipo Y mis generaciones Estarán condenadas A ser esclavos Y yo no quiero Que mi hija Sea esclava De un borrachín Yo quiero que mi hija Sea la esposa De un pastor Caramba Las prácticas Como el ahorro Las inversiones Bien dirigidas Pueden ayudar A posesionar Tus generaciones En un nivel De oportunidades Y de éxito Por el contrario Tu mal manejo Financiero Pueden hacer Que tus hijos Se les corten Las alas Desde antes De empezar a volar ¿De dónde creen Que aprendieron Los muchachos Que cuando comienzan A trabajar Lo primero que compran Es un iPad Un teléfono Cuatro audífonos Calzoncillos Calzoncillos Con la marquilla Aquí ¿Cómo va? Estoy bien ¿No aprendió Mi hijo? O el papá Le enseñó mal La mamá Le enseñó mal O tiene unos modelos Tan pequeños Que el niño No los ha visto todavía Y tiene que mirar Los de afuera Usted tiene que ser Un modelo Tan influyente Que sus hijos Digan Yo quiero ser Como el viejo Yo quiero ser Como mi mamá ¿Alguien diga amén? Escuche Proverbios 6 Dice Ve a la hormiga Oh perezoso Mira sus caminos Y sé sabio La cual no teniendo Capitán Ni gobernador Ni señor Preparen el verano Su comida Y recogen El tiempo De la siega Su mantenimiento No solo Ahorra y guarda En el tiempo adecuado Sino que sabe Que me gusta De la hormiga No necesita Un señor Un capataz Que la mande Porque a veces Nosotros Actuamos bien Financieramente Cuando Dios Nos da un latigazo Pero tú tienes Que ser como la hormiga Trabajas Guardas algo Planeas ¿Cómo lo voy a hacer? Señor ayúdame Y vas de a poco Le enseñas a tus hijos Vamos de a poco hijos Papi Cómprame Aquello que quiero No mi hijo Todavía no podemos Que no tenemos los recursos Vamos a orar Va a llegar el momento Va a llegar el momento Por ahora Caminemos bien mi amor No te preocupes Que yo quiero Que usted me lleve A comer pizza Esta semana No se puede comer pizza Porque hay que pagar el mercado Hay que comprarlo de la casa Va a llegar un día Mi amor Yo te lo aseguro Delante de Dios Va a llegar un día Que salgamos Y vas a pedir la pizza Que te venga en gana Y te voy a dar Lo que tú desees Mi amor Pero primero hay que aprender Eso es instrucción Eso da formación Y vamos con el último punto Para irnos a la casa ya Después de este guarapazo Siete Si quieres tener Una vida financiera Estable Requieres mantenerte Libre de todo Pecado financiero En tu alma Porque el no ofrendar El no diezmar Es un pecado financiero En tu vida cotidiana Pero necesitas Limpiar tu alma De los pecados Que están en el alma Y que afectan las finanzas Le doy solo tres Tres pecados financieros ¿Te los comento? Ok El primero La avaricia ¿Qué es la avaricia? Es un afán desordenado Por poseer Por adquirir riquezas Y ¿sabe qué? Atesorarlas Guardemos Guardemos ¿Cómo dicen por ahí? Guardemos que el futuro Es incierto Para usted es incierto Para mí no Guardemos Esos avaros Que tapan Y guardan Y guardan No significa Que tengan mucha plata Significa que tienen Un alma enferma De avaricia Todo eso es para Tener la seguridad Que no tienen Ni en el Dios De su salvación Ni en ellos mismos Aclaro Debe haber un nivel De sabiduría Para ahorrar Alguien dígame Pero una cosa Es ahorrar Otra cosa Es ser tacaño Ahí está muy tacaña Mi amor Vístase bien Que la voy a invitar Hoy ¿A dónde? La voy a invitar A soñar ¿Cómo así? Sí Porque soñar No cuesta nada Como es el otro ejemplo Angie Mi amor Vístase por la noche Que vamos a comer afuera Y la otra Cuando llega Está con una pava Aquí Una moña Aquí toda pintada Así Masifalda ¿A dónde es la salida? No ¿Se queda vestida así? ¿De miedo que vamos a comer afuera? Sí, saqué perro caliente Para afuera Vamos a comer afuera en el patio Gastar tanta plata Una persona con dos problemas Ese es un problema del alma ¿Sabía que es un problema del alma? Lucas 12, 15 Les dijo Oiga lo que dijo Mirad y guardaos De toda avaricia Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia De los bienes que posee Diga el que está a su lado Cuídate de la avaricia El segundo pecado Que hay que desalojar De tu alma Se llama la codicia Diga conmigo Codicia ¿Qué es la codicia? Es un afán excesivo Por las riquezas Pero a diferencia Del avaro Es que tiene otro ingrediente Es que él Anhela Y codicia Lo que otro tiene Es decir Él no se pone a mirar Los zapatos que le gustan Sino los que tiene el otro Él no está pensando Que quiere él Sino Que tiene el otro La persona codiciosa Sale con los ojos Cargados de codicia A mirar Que tiene otro Para él Lograr tenerlo Él quiere tener No porque él solamente cree Que no vale nada Porque su gusto No importa Él está pidiendo Es por una cosa Es porque no quiere Que el otro Se le adelante Porque él está mirando A otro Como un modelo A seguir Quiero tener tus zapatos Quiero tener tus hijos Quiero tener tu mujer Eso lo dice la Biblia No codiciar La mujer del prójimo Es una codicia Usted ya tiene la suya ¿Qué es con la suya en casa? Eh, mirar para afuera Dígame Pastor Pero es que el prójimo Tiene una Una vecina Que es como un violín Vaya toque usted Acordeón en la casa Y sepa Hágalo sonar bien Hágalo sonar bien El suyo Alguien dígame También el ejemplo Casa con nosotros Los hombres Que ese hombre Parece una flauta Así que el que tengo En la casa Parece un trombón Ok Marcos 4 18 al 19 Estos son los que fueron Sembrados entre espinos Los que oyen la palabra Pero los afanes De este siglo Y escuche Y el engaño De las riquezas Y las codicias De otras cosas Entran Y ahogan la palabra Y se hace infructuosa Escúcheme Hay un engaño En las riquezas ¿Cuál es el engaño? Tú codicias Lo que otro tiene ¿Y dónde está el engaño? En que tú no sabes Lo que verdaderamente Vive ese personaje Quiero los zapatos De este ¿Usted qué va a saber Cuántos callitos Hay ahí? ¿Qué codicio A la mujer del otro? ¿Usted qué va a saber Qué angelito Hay ahí detrás De vestido? Usted no sabe El otro sí No te engañes Por eso gusta Tanto la riqueza En los hombres Porque es una buena forma De engañar a los demás Haciéndoles creer Que soy Lo que no soy No codicies Lo de otro Aprende a buscar Lo que tú quieres Para ti Tu propio gusto ¿Qué hacemos Si te gustan Los zapatos rojos Con flores verdes Pídeselos a Dios Y disfrútalos tú Es tu gusto Se trata De que tú estés feliz No que todo el mundo Esté feliz Y el tercer pecado Que debes desalojar De tu alma Se llama La envidia De la cual Alguien dijo Que mata más gente Que el cáncer Escúcheme La avaricia Es deseo De tener y guardar La codicia Es deseo De tener A partir de lo que Otros tienen Pero la envidia Es otro Gradito peor Es que no solo Anhela tener No solo Está anhelando Lo de otro Sino que le suma Otra cosa Un dolorcito Y una desdicha Porque el otro Tiene lo que No tiene usted Siento una cosita Aquí que no me lo trago No me lo trago No es que no me lo traga Es que usted está envidioso Y se envidia todo Se envidia una buena familia Se envidian los buenos hijos Se envidia una buena esposa Se envidia un buen esposo Se envidia un buen trabajo Se envidioso Trabaja en fe Para que Dios le dé lo suyo Yo tengo esos Quiebres espirituales No, estoy hablando espiritual Y enseguida Me volteo a los gamines ¿Se han entendido? ¿Se me han visto a mí? Se envidia una familia Se envidia un hogar Ay, deja el traje Por lo suyo Hay como para que todos cuadren La envidia te daña No envidies lo de otro No te rabies Que otro consiga Lo que tú no tienes Aprende a gozarte Es parte del aprendizaje Que Dios te da Cuando otro logra A veces con menos trabajo Que tú Lo que tú desearías Alégrate Alégrate Dale gracias a Dios Proverbios 14.30 El corazón apacible Es vida de la carne Escuche Mas la envidia Es carcoma de Dios O sea que una persona Envidiosa Se enferma Literalmente Y lo dicen Lo dicen Es que lo veo Y me siento En el hígado Ahí tiene el cáncer ¿Usted cree que es mentira? Si no me crea a mí Creale a la ciencia Que dice que esas enfermedades El 80% son de origen Psicosomático Se originan aquí Y espiritualmente Ya lo sabemos Lo confiesan Con la boca Lo reciben en el cuerpo Porque el azote El azote del cuerpo Dice la Biblia En la lengua Es que yo lo veo Y me da como una úlcera Reciba su úlcera Ahora hágalo al revés Es que lo veo Y le digo Gracias Señor Bendícelo ¿Sabe qué hace Dios? Te da los deseos De tu corazón Te bendice a ti Te devuelve a ti Te da a ti Ahora Si tú dices Pero es que son malos Son mala gente Son gente que no son creyentes Hacen todo mal Y les va bien Mientras que yo Detrás del pastor orando Y me va mal Haz lo que dice Asaf En el Salmo 73 Tan torpera yo Que no entendía Dice Asaf Porque ese es el principio Pero después Los verás caídos Los verás destruidos Y Dios te va a levantar a ti ¿Sabe para qué te va a levantar? No para que los humilles Sino para que cuando ellos te envidien Tú los sanes Tú los restaures Tú los bendigas Y tú seas un canal de bendición Para todos aquellos Que un día Fueron motivo de tu angustia Estamos levantando Una nueva generación espiritual Llena de poder De unción del Espíritu Santo Esta es una generación Llena de Va a hablar en lengua Va a hacer milagros Va a salvar gente Vamos a levantar pastores Vamos a levantar iglesias Pero escúchame Vamos a levantar Gente con poder económico No va a ser una iglesia Donde el pastor Está tapado de plata Y la gente pobre Esta va a ser una iglesia Donde la gente Va a ser bendecida Económicamente Para hacer el reino Termino Para no angustiarlo más Colócate de pie Solamente Solamente cierra tus ojos Yo te leo lo que dice la Biblia No me creas nada A mí si quieres Escucha lo que dice la Biblia Cierra tus ojos Estamos hablando de finanzas 2017 Un año Un año de estructuración Para la expansión Dios te lleva a otro nivel Así dice la palabra Acontecerá Que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la Jehová La voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad Y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tus canastas Y tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar Y bendito en tu salir Jehová derrotará A tus enemigos Que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos Subirán de delante de ti Jehová te enviará Su bendición Sobre tus graneros Y sobre todo aquello En que pusieras tu mano Y te bendecirá Jehová En la tierra Que Jehová tu Dios te da Te confirmará Jehová Por pueblo santo suyo Como te lo ha prometido Cuando guardares Los mandamientos de Jehová tu Dios Y anduvieres en sus caminos Y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová Está invocado sobre ti Y te temerán Y te hará Jehová Sobreabundar en bienes En el fruto de tu vientre En el fruto de tu bestia En el fruto de tu tierra En el país que Jehová Juró a tus padres Que te había de dar Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado Y te pondrá Jehová Por cabeza No por cola Y estarás encima solamente Y no estarás debajo Si obedecieres Los mandamientos De Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los guardes Y cumplas Y si no te apartares De todas las palabras Que yo te mando hoy Ni a diestra Ni a siniestra Para ir Tras dioses ajenos Y servir Levanta tu mano Comienza a orar Dile Señor estoy listo Abro mi corazón Para una bendición nueva Comienza, comienza a orar Abre, abre, abre Abre los cielos Nueve tu vida Comienza a orar Dile Señor estoy buscando Estoy buscando tu bendición Estoy declarando un 2017 Estable en mis finanzas Tu bendición sobre mi vida Cota, raza, rabaco Onda, rabas, onda Rabacota, rabasía Rabacora Gracias Padre Yo sé que me estás bendiciendo Yo sé que me estás estructurando Para poder confiarme Mucho más Padre Yo declaro Tu bendición en mi vida Gracias Padre Celestial Oh Padre Hoy declaramos y confesamos Que tú eres un Dios bueno Y misericordioso Por naturaleza Haces el bien A los que te aman Y bien a todos los hombres Haces salir el sol Sobre injustos Y sobre injustos Como no bendecirás A tu pueblo Tú enviaste a Jesús Para que yo pueda ser Posicionado En la obra que Adán perdió Como corona de la creación Y sé también Padre Que mi vida espiritual Determinará la prosperidad De todas las áreas De mi vida Lo creo por la palabra Gracias Padre Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Comienza a orar Ora, ora con dinamismo Dile Espíritu de Dios Sácame de esta condición De escasez Sácame de este nivel Llévame a un nuevo nivel Un nuevo nivel de gloria Con un nuevo nivel de finanzas Onda, rabas, ocatara Estructura mi vida Estructura mi vida Dame la estructura necesaria Para construir una vida De estabilidad financiera Onda, rabas, ocatara Levanta tu mano Di conmigo Soy estructurado Para expandir mis sueños Mis metas Y mis logros Soy estructurado Para expandir mi fe Mi influencia Mi avance Soy estructurado Para expandir mi productividad Mi economía Y mis recursos Y mis recursos en general Soy estructurado Para obtener aquello Que me fue dado por herencia Soy estructurado Para llegar a los niveles Determinados por el cielo Para mi vida Y para mis generaciones Soy estructurado Para vivir una vida abundante En paz Santidad Efectividad Y gloria Soy estructurado Para ser bendecido Y expandir la visión Los propósitos Y el avivamiento de Dios Sobre Canadá En el nombre de Jesús Amén Y amén Fuertes y aplausos ¡Gracias!